Los remanentes de humedad dejados por el sistema de una vaguada estarían generando tormentas y chubascos aislados en la zona norte y oriente del país. Hemos amanecido justamente con condiciones de un poco más de nubosidad en la zona costera y hacia el oriente del territorio nacional, donde aún las primeras horas de esta mañana algunas lluvias de baja intensidad vamos a estar teniendo. Además, las autoridades hablan de la influencia de un frente frío en la región que estaría afectando el territorio salvadoreño, por lo que se esperan vientos norte débiles durante la tarde y noche de este viernes. Esperamos para horas de la tarde y por la noche condiciones de vientos nortes en el país, velocidades de entre los 15 a 25 kilómetros por hora que van a venir justamente a dejar cielos con menos nubosidad sobre el país y el fin de semana esperamos las condiciones que se comporten muy similares. La protección civil ha emitido una advertencia por las lluvias que se esperan en las próximas horas y pide a la población estar pendientes a las circunstancias que puedan ocurrir. Balmore Barrientos, Telenoticias 21.